Bueno, mira, esta exposición nace como una idea de que siempre de niño te cuentan historias, te cuentan cosas, entonces se te van quedando en la mente. En uno de estos días nace la idea de generar esto a través del color. En este caso yo estoy contando algunos mitos en una versión con color. Literalmente le puse color al cuento. Mira, estos mitos en realidad hay muchísimos. Algunos con buenas fuentes, otros no tanto. Fui recopilando, fui estudiando algunos, los que me parecían un poco más pictóricos, por así decirlo. Y me encontré con una sustancia bien importante que la mayoría de estos mitos están cargados con un halo de misterio, con seres un poco extraños, un poco sobrenaturales o con condiciones sobrenaturales que todo el mundo conoce pero nadie ha visto. Y así, bueno, fui seleccionando de acuerdo a los que a mí me parecían un poco más pictóricos como cuento en sí, como leyenda, como mito. Y naturalmente yo traté de sacar partido y colocar mi propia interpretación de esto. Bueno, mira, este trabajo está inserto en un proyecto con arte de 2018 que me adjudiqué o me adjudicaron en realidad. Fui honrosamente premiado con arte que me permite desarrollar este trabajo. De los mitos ya te conté más o menos la canalización de cómo llegué a esto. Y bueno, yo seleccioné algunos mitos como el cuero, por ejemplo, que lo escuché muy niño yo. Ese me quedó, nunca se me olvidó. He oído versiones en otros lados. No sé si será la misma o es la misma gente que se va a otro lado y cuenta la historia. Pero yo lo escuché acá, por lo tanto lo hago como acá. El caballo de la Zabal, que se supone que la gente lo ha oído galopar. Que después de correr o de hacer unos saltos, porque se hacía mucha equitación antes, el caballo tuvo un infarto y murió ahí mismo en la cancha. Y como en honor al caballo lo sepultaron ahí mismo. De hecho había una lápida arriba en el montecito de la Zabal. Bueno, y así hay otros mitos como la Llorona, por ejemplo, la Ejana Ikeo, la Llorona de General Lagos. Este conducto que todo el mundo habla entre los torreones que tenemos acá en Valdivia, Torreón del Barrio. Y el otro, su homólogo, bueno, el famoso toro Mavi, que se suponía que es un toro que tú ves y que tiene buenos o malos augurios. Bueno, y así hay otros tantos como el duende de Curiñán, como los duendes de Calle Calle, el diablo de la cervecería y todo ese tipo de cosas que la gente alimentaba y lo alimentaba a uno. Yo no sé si como parte cultural, bueno, es parte de nuestra cultura. Así que yo estoy de todas formas agradecido, primero de este Conarte que me benefició y poder aportar mi grano de arena desde lo que yo creo que puedo hacer, que es el color. Porque para las letras no es lo mío, en la música tal vez podría ser, pero era mucha pretensión en este minuto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.